Matías, bueno, obviamente vamos de lo general a lo particular, como siempre, ¿cómo están viendo la evolución de los casos de COVID aquí en la ciudad de Tandil? Con, bueno, algún número menos, pero tema internación que no baja. Exactamente, se ha notado la semana anterior, que terminó el domingo, nuestro análisis ha bajado considerablemente desde aquel pico que tuvimos. Es una muy buena noticia y esta semana, si bien todavía no logramos números por ahí deseados, estarían dentro de los 60 casos diarios, 50 casos diarios, para poder pensar en pasar de fase, estamos logrando también que siga la baja la curva, con lo cual es muy satisfactorio, porque no sabemos cómo juega también el invierno en toda esta situación, así que son pocos los municipios que han empezado a bajar, los de Tandil, también es cierto que empezaron más temprano, digamos, como estamos a destiempo, empezamos a tener la subida de casos más temprano que el resto, pero bueno, es una muy buena noticia. Lo que sí es cierto es que todavía no lo hemos reflejado en la ocupación de campo, está claro. Correcto. En cuanto a la cantidad de casos, bueno, hay una tendencia a la baja en esta semana, vemos que, bueno, prácticamente estamos cerca de 100 casos, alguno menos en el promedio, y en lo que tiene que ver con el porcentaje de efectividad o de positividad, mejor dicho, de los análisis que vienen realizando, bueno, ¿cuál es justamente la tendencia? ¿Qué es lo que observan ustedes? No, perdón Claudio, pero Rodolfo, pero no puedo escucharlo. A ver, a ver, a ver si lo escuchas. Correcto. Decía cuál sería en este momento lo que tiene que ver con la tendencia en cuanto a la cantidad de, bueno, casos positivos en porcentajes, digamos, los porcentajes de positividad. Eso también es una muy buena noticia. Ayer tuvimos una positividad de las más bajas del mes, del mes de mayo, ¿no? Cuando también fue del 25%. Veníamos una semana atrás con positividad del 40%, 38%, 35% y fue bajando y hoy estamos ayer en una positividad muy baja para lo que son los testeos desintomáticos, ¿no? Pero fue del 25%. Ese es una buena, también un buen indicador de que hay menos circulación viral. Correcto. Por aquí diariamente lo venimos siguiendo esto y, bueno, observamos precisamente que comparado con el jueves pasado, jueves de la semana pasada, bueno, estábamos bastante más arriba, por eso la consulta específica. Digamos que este es un signo alentador, ¿no? Una buena señal de que, de alguna manera, lo que ha sido el último confinamiento están comenzando a verse algunos resultados, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos muy expectantes también de lo que sucede esta semana, teniendo en cuenta que tendríamos que empezar a ver los resultados del confinamiento más importante que tuvimos ahora, que fue el confinamiento nacional, digamos, ¿no? que tendríamos que empezar a ver en la próxima semana. Así que resta seguir con estos números, seguir bajando en la cantidad de nuevos casos para que se pueda ver impactado en las camas. Además, repito, ayer tuvimos una derivación del municipio de Valcarce, porque están sin camas, inclusive camas generales, así que tenemos un paciente de Valcarce en el piso, no en la terapia, pero es un paciente que requería oxígeno. Y, bueno, la realidad es que estamos teniendo que empezar con este número de casos a ver que se logre un impacto en la ocupación de camas de a poquito. Correcto. El índice de positividad, ¿cómo se saca? Teniendo en cuenta que, bueno, en el parte diario están los números de hisopados, están los números positivos que llegan de laboratorios privados, pero no sabemos cuántos son los que efectivamente se hisoparon en laboratorios privados, ¿entiende? Sabemos cuáles resultaron positivos, pero no sabemos cuántos fueron los totales en los privados. Sí, eso, el índice de positividad probablemente lo podamos agregar al parte para que sea más sencillo. De todos modos, lo que nosotros hacemos es tener la información que tenemos de lo que tiene que ver con lo estatal, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo provincial y lo municipal, que son las muestras del INE y las muestras de los testeos a demanda que tenemos en el hospital y en los centros de salud y en el hospital de niños. Entonces, en ese sentido, ahí sí tenemos positivos y negativos, es la gran mayoría, es una muestra que ya matemáticamente marca la tendencia confiable y se puede calcular, digamos, restando la cantidad de muestras, porque nosotros las muestras que ponemos en el parte de las procesadas son las que justamente involucran al INE y a lo que es el municipio de Tandí. Eso, menos los negativos, nos da el número de positivos por testeos, sin tener en cuenta los nexos y sin tener en cuenta los privados. A ese número se lo divide por el total de las muestras y nos va a dar el porcentaje. O sea, tomamos el porcentaje sobre la información completa que tenemos, que es representativa porque es la gran mayoría, que son las muestras del INE, que se informan con positivos y negativos, y las muestras que tienen que ver con los testeos rápidos. Bien, evidentemente el problema, por lo menos una de las grandes preocupaciones, tiene que ver con la ocupación de camas, 27, bueno, anoche en terapia intensiva, 55, en sala general, el promedio de días que está un paciente en terapia intensiva. ¿Se ha calculado aproximadamente? Se ha calculado, perdón, lo último. Sí, se ha calculado aproximadamente el promedio de días que permanece un paciente en terapia intensiva. Sí, bueno, en esta situación, este año, digamos, actual, la media, por decir el promedio, mejor dicho, ronda entre los 20 y 25 días. Por supuesto que hay pacientes que requieren menos y pacientes que requieren bastante más, pero alrededor, entre los 20 y los 30 días, es el requerimiento en la ocupación de camas, dependiendo de las patologías de base, dependiendo de la gravedad, de muchos factores. Correcto. De acuerdo a lo que estiman ustedes y la experiencia que se ha generado en este último tiempo, ¿para cuándo estiman que deberían bajar los casos? ¿Para cuándo estiman ustedes que debería haber menor ocupación de camas? Y recuerdo, una de las últimas veces que charlamos, Matías, dijiste que por los números que veníamos viendo, íbamos a permanecer bastante tiempo en fase 2. ¿Seguís percibiendo esto? ¿Digamos, la fase 3 está lejos todavía? La realidad es que no conocemos, si bien sabemos que dos variables son muy importantes para el decreto nacional, no conocemos si hay un análisis muy duro en lo matemático o si hay un análisis un poquito más contextual. Lo digo así porque el número, la variable que más nos, si se quiere, nos complica, es la variable de la incidencia de casos cada 100.000 habitantes. Y si bien ha bajado, en una semana estábamos en más de 1.100 y hoy estamos en 930, va bajando, por la población de Tandil tendríamos que tener alrededor de 350 a 400 casos por semana. Esto es el doble, ¿no?, de la mitad de lo que estamos teniendo, francamente. Y la verdad que esos indicadores, esos valores los hemos tenido en situaciones de estar con un número de casos nuevos diarios muy bajos que se dieron en épocas, por ejemplo, de verano o posteriores al pico de octubre. No digo que no lo podamos tener, pero no sabemos si a la lógica parecerá que en invierno estos valores son más difíciles de conseguir, por lo menos a priori, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que los casos están bajando, los casos están bajando, y la otra variable que tal vez tenga más peso para pasar de fase tiene que ver con la ocupación de cama, el oxígeno, la oxigenación que tenga el servicio de salud para afrontar, digamos, complicaciones. Y en ese caso, por ahí, uno lo puede lograr, si siguen los casos a la baja y sigue la vacunación avanzando, lo podemos lograr con menos tiempo. Desde el punto de vista matemático, si tenemos que cumplir con las dos variables, que es el 85% de ocupación de cama y menos de 500 en lo que es la incidencia, y es bastante bravo, ¿no? Tenemos que llegar a tener partes con 50, 60 positivos diarios, y nadie está pensando que eso en invierno sea un poco lo normal, si imaginamos más una meseta. Pero que bueno, que repito, ¿no? Quiere decir que si nos podamos mantener en una incidencia un poquito mayor de casos, que eso repercute sí o sí en la terapia, porque vamos a depender de qué pacientes, si los pacientes son casos que están vacunados, aunque sea con una dosis, tienen menor chance de tener que ir a terapia, si son pacientes más jóvenes. Los pacientes sabemos que los mayores de 60 prácticamente están todos con dos dosis, con lo cual se ha reducido notablemente la cantidad de gente mayor que está en terapia. Y bueno, en fin, son variables que tenemos que ver en qué contexto se analizan, pero sí estoy seguro que faltan por lo menos dos semanas buenas para poder ver los efectos. Correcto. De alguna manera, bueno, contestó lo que iba a plantearle, a ver si se notan los efectos de la vacunación. Me refiero a los pacientes, evidentemente sí se nota esto, y esto evidentemente también hace referencia a que es muy importante que todo el mundo esté vacunado, que todo el mundo quiera vacunarse también, ¿no? Sí, sí, se nota claramente. O sea, esta situación que tenemos actualmente con un promedio de internación en la terapia de edad de 50 años, imagínense lo que hubiese sido si no teníamos los mayores vacunados, ¿no? O sea, si bien tenemos algunos casos de personas vacunadas, sobre todo con primera dosis que han requerido terapia, inclusive que han lamentablemente fallecido, muy poco el porcentaje de pacientes que han requerido internación con dos dosis de vacuna. Creo que hay uno, un caso, y la segunda dosis no había cumplido todavía los 20 días, con lo cual es difícil interpretar si la vacuna, la segunda dosis no llegó a protegerlo inmunológicamente. Es claro el efecto protector, claro, y eso se ve en que no hay pacientes en terapia prácticamente como bajó de 70 años a 50 el promedio de edad de los que requieren terapia intensiva. ¿Promedio 50 años, entonces, ahora, de los que están en terapia? Sí, nos daba 49 en el último análisis de la semana, así que son prácticamente los mismos pacientes, 49 años. Correcto. Matías, sabemos, estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, sabemos que el tema de vacunación no está dentro del área del sistema integrado, que eso se maneja desde la región octava, pero hay cierta preocupación en gente que, bueno, recibió la primera dosis y están cumpliendo, o ya cumplieron los tres meses. ¿Ustedes tienen alguna información que les haya llegado de región octava respecto de este tema? Porque a ustedes también, me imagino, les llegarán las inquietudes. Claudio, como bien decís, no tenemos información de los números de vacunas que llegan, de los turnos, de la situación de turnos, pero sí sabemos que en los tres meses de la dilación que hubo con la aplicación de la segunda dosis, de tres meses fue algo, digamos, arbitrario, ¿no?, el tope, pero no significa que desde lo inmunológico exista un problema, digamos, no es un deadline, por decir, una fecha en que si no te lo diste, perdiste la primera dosis, eso tiene que quedar claro. Si se lo van, si lamentablemente hay un poco más de dilación y llega al cuarto mes, la respuesta inmunológica va a ser igual y excelente con dos dosis. Un poco para llevar tranquilidad a la gente. Estimo, no tengo, no he tenido comunicación con Martina en estos últimos días con respecto a vacunas, pero esta gran llegada de vacunas a nivel mundial repercute seguramente en la llegada al Tandil, son porcentajes que están ya estimados, ¿no?, que casi el 1,1% de lo que va para Provincia de Buenos Aires viene para Tandil y esos son números grandes para nuestra población, así que estimo que se va a empezar a regularizar. Hay mucha gente que está esperando segunda dosis, por supuesto hay más de 40.000 vacunados con primera dosis, pero no llegamos, creo que a 7.000 o 8.000 con segunda dosis, así que estimo que se va a ir acomodando, pero que la gente no tenga miedo que si se le vencieron los tres meses tenga un perjuicio más allá del tiempo de estar vacunado, un perjuicio en cuanto a su respuesta inmunológica, porque va a ser de todos modos bueno. Bien, doctor Matías Tringler, la última de mi parte, bueno, en el día de hoy comienza un nuevo confinamiento a partir de las 20, bueno, básicamente algún mensaje en particular, la importancia que puede llegar a tener cumplir el fin de semana del confinamiento. Perdón, no logré escuchar, Claudio. Correcto, le decía. En parámetros. Básicamente un poco la importancia de cumplir el confinamiento que arranca este fin de semana, el mensaje a la población de Tandil. Sí, bueno, son esfuerzos y sacrificios que estamos haciendo y que, bueno, que por suerte uno puede ver los resultados, ¿no? Porque la verdad que se ven, se ven en las curvas, se ven en la cantidad de... terminamos con casi 200 casos menos respondiendo a lo que fue la fase 2 y la verdad que a pesar de todo lo malo que trae todo el confinamiento desde el punto de vista de lo que tiene que ver con salud, se nota el impacto, se nota el esfuerzo. Y también es cierto que cuanto más rápido lleguemos a eso, más nos podemos, digamos, liberar de estas restricciones. Así que, bueno, son esfuerzos que me parece que valen la pena tomarlos así, hacerlo todos al mismo tiempo, por tiempos cortos, y que nos permita después respirar, digamos, como ciudad y con todo lo que significa, con los chicos en la escuela y demás. O sea, prefiero estas cosas de shock, de confinamientos cortitos y poder después volver a una situación más normal que tener estas cuestiones tan prolongadas y tan largas que por ahí no terminan teniendo el efecto que uno desea, no nos quedamos sin el pan y sin la torta, por decirlo de alguna manera. Correcto. Sencilla. Matías, gracias por este contacto, como siempre, con la radio, con el canal del ECO. Siempre es interesante escucharte para estar informado de lo último que está ocurriendo con el tema COVID aquí en la ciudad de Tandil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Doctor Matías Teringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Muy bien. Es la hora 9 de la mañana, 4 minutos. Estamos en Tandil Despierta. Vamos al cierre del espacio.